Si Osborne inició el año con mala salud, una gripe mal cuidada hizo que el cantante fue internado de emergencia en el Hospital Keck, de la University of Southern California. De acuerdo con Publimetro, la esposa de Osborne, Sharon dio los detalles a través de su cuenta de Twitter. La foto de Dana, Paola y Neymar que revela su supuesto romance, como algunos de ustedes habrán oído, o si fue ingresado en el hospital debido a algunas complicaciones de la gripe. Sus médicos creen que esta es la mejor manera de llevarlo a un camino más rápido para la recuperación. Gracias a todos por su preocupación y amor, escribió. El músico 70 años de edad ha presentado distintas dificultades de salud. Apenas la semana pasada postergó parte de su gira en Europea, junto a Judas Priest, No More, Tours 2, debido a una enfermedad. A some of you may have heard, o si was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker route to recovery. Thanks to everyone for the air concern and love, Sharon Osborne, arroba MRS Osborne, 6 de febrero de 2019 en un comunicado Osborne informó, Estoy completamente devastado por tener que posponer la parte europea de mi gira. Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en ese, primero la infección por estafilococos en mi pulgar y ahora contraer la gripe y la bronquitis. Quiero ofrecer disculpas a todos mis fanáticos que han sido tan leales a lo largo de los años, a mi banda, a mi equipo y a Judas Priest por decepcionarlos a todos. Sin embargo, prometo que la gira con Judas Priest se completará. Se está reprogramando ahora mismo para comenzar en septiembre. Una vez más, me disculpo con todos. Dios bendiga. Punto. Los quiero a todos, o si, filtr a n video del interrogatorio a Michael Jackson sobre abuso infantil an. ¡Suscríbete!